¿Sabías que el 30% de la población mundial sufre déficit de hierro? Vamos a hablar del tema. Dentro de intro. Actualmente hay un 30% de la gente que tiene déficit de hierro en analítica de sangre. Que eso no significa que tengan por qué tener anemia. Por ejemplo, podemos tener hierro en sangre pero que las reservas estén muy bajas. Entonces eso es un déficit de hierro aunque clínicamente por valores de analítica te lo dan. Hay veces que hay mucha gente que tiene hierro en valores de rango pero la ferritina que es la reserva de hierro, eso está bajísimo. Vamos a analizar qué favorece la absorción y qué dificulta la absorción del hierro. ¿Qué favorece la absorción del hierro? La vitamina C, el selenio, el cobre y la ribofablina son elementos que ayudan a la absorción del hierro porque tienen relación directa con los transportadores de hierro a nivel de las células de los enterocitos. Y también hay dos factores muy importantes que son la correcta producción de ácido clorídico en el estómago y no tener una disbiosis intestinal. Es decir, que la microbiota intestinal sea la correcta, que tengamos una buena relación entre todos los bichitos que habitan allí. ¿Qué dificulta la absorción del hierro? Vamos a hablar de una cosa que os va a hacer daño y otra que no. Vamos primero por la que no os hace daño. La primera que no os hace daño a nivel de vuestros hábitos son los mal denominados protectores gástricos o los inhibidores de la bomba de protones. Que estos lo que hacen es no ayudar a producir el suficiente ácido clorídrico que necesita el cuerpo para poder absorber este hierro. Pasa lo mismo con los antiácidos y con algunos inhibidores de los receptores de la histamina. Todo esto no ayuda a la absorción del hierro. Igual que hemos dicho que favorece tener una buena microbiota, dificulta tener una disbiosis intestinal. Es decir, tener una alteración en la microbiota de nuestro intestino. Y la que os va a hacer daño a nivel de qué dificulta la absorción del hierro es que tenéis que saber que cuando acabáis una comida y os tomáis automáticamente un té o un café, hace que puedas inhibir la absorción del hierro de esa comida entre un 40 y un 90%. Entonces, el hierro se va por ahí, no se absorbe. Entonces, si tienes el hábito a caer una comida con un té o con un café, quítatelo, por favor. No te va a ayudar a nivel del hierro. A nivel de otras cosas te puede ayudar, pero a nivel del hierro no. Si quieres que hable más en profundidad de estos temas tipo absorción del hierro y otras cosas, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.